Tras el arribo de Marco Polo Aguirre a la coordinación de los diputados federales del PRI en Michoacán, el diputado federal por Jiquilpan, Alfredo Anaya Orozco, señaló que estos cambios se dan sin ningún fin político de cara a las elecciones del 2018. En entrevista para Cuadratín, el legislador michocano dejó en claro que los movimientos se realizan en una etapa de madurez política por parte de todos los integrantes del grupo parlamentario michoacano y que no tienen ningún tinte político. Alfredo Anaya Orozco negó rotundamente que los cambios al interior del GP PRI se den por algún motivo de discrepancia con el ex coordinador Víctor Silva. Al contrario, aseveró que siempre se han mantenido unidos y en total coordinación. Anaya Orozco reconoció la madurez política del ahora coordinador de la bancada Marco Polo Aguirre, con el cual dijo que se ha trabajado y se seguirá trabajando siempre en pro de los michoacanos. Alfredo Anaya comentó que la bancada de Michoacán es una de las que más posicionamientos ha presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, lo que la hace una de las más atractivas políticamente hablando. También señaló que son un grupo que cuenta con buenas presidencias de comisiones y secretarías de comisiones. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Presentó Gracias por ver el video.